Música 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 Mírame así Mírame más Mírame más Mírame más Dombín, domín Música Música Ay, cariño, ay, cariño, si vienes como un doy de ser pelado, por tu ausencia, si es cierto como dicen que el pecado es mi voz, ay, si vienes como un doy de ser pelado, por tu ausencia, si vienes como un doy de ser pelado, por tu ausencia, si vienes como un doy de ser pelado, por tu ausencia, si vienes como un doy de ser pelado, por tu ausencia, si vienes como un doy de ser pelado, por tu ausencia, si vienes como un doy de ser pelado, por tu ausencia, si vienes como un doy de ser pelado, por tu ausencia, si vienes como un doy de ser pelado, por tu ausencia, si vienes como un doy de ser pelado, por tu ausencia, si vienes como un doy de ser pelado, por tu ausencia, si vienes como un doy de ser pelado, por tu ausencia, si vienes como un doy de ser pelado, por tu ausencia, si vienes como un do Si vienes Cómo se encuentre a volarte Cómo me siento Yo siento como dice Mi pecado Y en presión Que cada amor Para el dolor Para el abrazo Yo no quiero más Complicación La vida me traicionó Yo no quiero más Complicación La vida me traicionó Yo la quería Que ella también a mí Yo la quería Que ella también a mí Que ella se marchó Que ella se marchó Yo no quiero más Complicación La vida me traicionó Yo no quiero más Complicación La vida me traicionó Yo la quería Que ella también a mí Yo la quería Que ella también a mí En un momento y cuando no Que ella se marchó En un momento y cuando no Que ella se marchó Y yo la quería Que ella también a mí La lluvia al milenio, la liquoron马, yo utilizando suizo La lluvia al milenio, pegaron howod my rijau La lluvia al milenio, l savon getronikarı ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 John Walls Andi Miles From the Bronx First time playing with me tonight Great job, great job E se acomodado, ¿guanta? Ese acomodado, ¿guanta? E asso te quote the customers E asmoot in, e asmoot in To the swing Antibales, ladies and gentlemen, let's get an applause for Honesté, Honesté, come on, un aplauso Amamos So you can play with me now And every song always say, every bando play has a style Just swing And they ring And they swing and they ring Amamos Edwin Gómez Edwin Gómez, Amamos Amongas He started with me from the beginning He also played with Mr. Willy Cologne, Amongas And when he prays on me, I feel good He's theurger and I sing, let's get her on applause for Cristian Rivera, let's get married, un aplauso Mi nombre es Frankie Morales, muchas gracias, hasta la próxima Un aplauso para el solerita Un aplauso para el solerita Y un aplauso para José, Janet Gracias, Janet José Rivera, que no sea la última vez Oye, mi guagua Oye, mi guagua Oye, mi guagua Gracias, Janet Gracias, Janet